La colombiana sigue desafiando las normas de Instagram con sus atrevidísimas publicaciones Esperanza Gómez. Foto, Instagram Esperanza Gómez, la famosa exactriz porno, causó sensación al publicar en su cuenta de Instagram unas atrevidísimas fotos en las que aparece posando completamente desnuda. Con las manos estratégicamente colocadas para cubrir sus senos y su intimidad, la colombiana se dejó ver como Dios la trajo al mundo y enloqueció a sus seguidores, los cuales de inmediato comenzaron a llenar las atrevidas publicación con halagos y buenos comentarios para destacar esa figura que los vuelve locos. Mi cielo, bendiciones para usted. Y siga maravillándonos con esas fotos hermosas, rico cuerpo, y, eres lo más bello de Colombia, fueron algunos de los piropos que le escribieron en las infartantes imágenes. Esta no es la primera vez que Esperanza se atreve a desafiar la censura de la famosa red social mostrando un poco más de la cuenta. Pues aunque la sexy sudamericana se retiró del cine XXX, hasta el día de hoy sigue siendo considerada una de las latinas más proliferas de este ambiente. Los candentes desnudos de Esperanza Gómez que alborotan Instagram.